Es el empaque y despacho Y ya sale lo que es, puede ser empaquetado o puede ser a granel ¿Saben a qué nos referimos cuando digo granel? Venta de cimento a granel Mejor si salen también ellos ¿Saben? ¿Sí? ¿Qué es a granel? A granel ¿Han visto las pipas de cimento? Unas grandes pipas Esas pipas llevan cimento No es concreto No, aparte del camión de mixto Ahí si llevamos concreto Es un concreto premezclar Pero estas pipas ¿No se lo han visto? Le llaman marranas Le llaman marranas También le llaman marranas Esta es una pipa de cemento Porque tiene más de una ¿Cómo le llaman estas? Como de unas salidas de párrafo Las que llevan carne Solo son así Y las de cemento Si tienen varias Porque no podemos usar la misma pipa Que transporta cemento No puede usar No se puede transportar cal La de cal No es el cemento Porque lo que pasa es que La cal Tiene una reacción con el cemento Entonces no se puede mezclar Entonces A granel Cuando les digo yo Despacho A granel Es cemento En polvo Es un cemento Solo que no va envasado En sacos Como lo conocemos Sino va aquí En esta pipa Como que fuera una pipa de agua Solo que no lleva agua Se nos lleva cemento Y ahora ustedes Van a decir ¿Para donde va este cemento? ¿O en donde lo usamos? Y diga ¿Para donde se puede llevar Un cemento así? Una pipa de cemento ¿Para las minas? Si, también Pero más que todo Es para Más que todo Es para fabricantes De productos Prefabricados ¿Cuáles son esos productos Prefabricados? Los vamos a ver más adelante Pero son El adoquín El bloc La migueta El bovedilla Postes Bardas Todo lo que es prefabricado Para eso Se despacha El cemento A granel Bueno Entonces a ver si se les Ya les hablé un poco De introducción Del cemento UGC ¿Qué quiere decir UGC? Uso general En la construcción Uso general En la construcción ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo puedo usar Para cualquier elemento estructural Por eso es la marca Por decirlo así Como la marca Lier de nosotros Es el más Conocido De la empresa Pero Esto no quiere decir Que nosotros no tengamos Otro cemento Nosotros teníamos Otros tipos de cemento Que los vamos a ver También Más adelante Aquí está la pregunta Yo estuve acá En las ferreterías Casi lo común Es encontrar Un cemento Así de Cuatro mil O cuatro mil Sesenta PSI Ajá De lo que usted Habló de mil De dos mil Tres mil No sé si Eso viene envasado O ya la La mezcla La proporción Que se le hace Exacto Es eso Lo que usted mencionó Ya lo último El cemento El saco de cemento Siempre va a venir Cuatro mil PSI Cinco mil Ochocientos PSI Que es una alta resistencia Inicial Pero ya trae La resistencia Máxima Que puede alcanzar Va a depender De usted O del constructor Del que va a fabricar Según las proporciones La resistencia Que ese concreto Va a alcanzar ¿Verdad? Y entonces yo le decía A sus compañeros Más anteriores De que tiene el mismo costo Si usted No sabe O hace un concreto De no Le echa mucha agua Por el sitio Entonces tiene el mismo costo Un concreto de cuatro mil Que un concreto De dos mil PSI Mientras usted puede también Según la proporción Le puede bajar Hasta dos mil PSI Y puede optimizar Los recursos Bueno Gracias La resistencia Hay una palabra Como constructores O como albañiles Nosotros usamos la palabra Que un concreto pobre Se echó bastante agua Y mucha arena Por un salto de cemento Entonces en ese sentido Como hablamos De un concreto pobre Pues baja la calidad De los cuatro mil Viene bajando De tres mil a dos mil Hasta mil A menos Pero en una palabra Muy sencilla Muy común Que en concreto Hacemos un poco Exacto Si Mire En el año Dos mil Siete Por eso es que Nace más o menos Esta unidad de nosotros Porque la unidad De nosotros Es municipalidades Y nuestro objetivo No es venderle A la municipalidad Porque yo no le vendo Yo no tengo cartera Ni tengo meta De colocación De toneladas de cemento Yo no les vengo A vender Nada Esto es un plus Que le da a la empresa Para mejorar La calidad constructiva Del país Es como un plus Que se les da ¿Por qué? Porque en el año Dos mil ¿Qué? Dos mil ocho Más o menos Hice un estudio Un muestreo De concreto Que se hacía En obra Del concreto Que se hacía A nivel Fue a nivel Más que todo Allá en la capital Del departamento De Guatemala Creo que se muestrearon Como doscientas obras Donde se les pedía Que se les podían donar Por lo menos Cierta cantidad De concreto Para hacerles Las pruebas Que yo les decía De los cilindros Y se dieron cuenta De que realmente El concreto Cuando ya se ensayó Se ensayaba Realmente Si se tenía Muy baja La resistencia Muy baja Muy baja